Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal después de unos cuantos días, semanas. No me digáis nada, ¿vale? Los que estáis por aquí habitualmente, de verdad, no me digáis nada. Ya sabéis que ando súper liada con muchas cosas, os lo vengo diciendo y bueno, pues me cuesta sacar tiempo y para ponerme de verdad de prisa corriendo y mal digo, pues no, mejor cuando tenga tiempo y ahora pues lo tengo. Y os traigo un vídeo, pues bueno, diferente. Realmente esto no os lo he enseñado nunca. O bueno, nunca en el sentido de así decorado y tal y cual. La idea también es meteros algo de aula al final. No sé yo de qué nos va a dar tiempo. Así que si no llega a caber o yo qué sé, o veo que me voy de madre, os lo meto en una segunda parte, ¿vale? Vamos a, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues os voy a enseñar todo esto que tengo aquí con un montón de cosas, ¿vale? Un montón. Realmente no sería como un room tour ni leches restas. Simplemente, bueno, pues cosas que tengo de Halloween, no Halloween, de todo. A ver. Vale, mirad cómo deslumbra. Vale, vamos a irnos de aquí. Entonces, dos cosas. Bueno, el tema de mi pulso ni lo vamos a mencionar, ¿vale? Mi pulso es como las maracas de Machin. Yo voy a intentar que no sea mucho, pero os aseguro que no, o sea, no me pidáis más porque es imposible. La segunda cosa, el tema de la luz. Hace bastante contraste, ¿vale? Como habéis podido ver, sobre todo con la caja de luz de ayer, de allá. Y, bueno, vamos a ir viendo a ver qué tal, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. La esquina. La esquina realmente tiene poco interés. Básicamente tengo papeles largos que no pueden doblarse, que no caben en otro sitio, yo qué sé qué. Básicamente están ahí ahora mismo. Y lo inmediato siguiente es este caos. Bueno, no. Bueno, el mueble. Bueno, realmente el mueble, mirad, esto sí me parece interesante. Esto es un kit, voy a llamarlo así, una especie de kit que venden en Leroy Merlin de cinco tablas o cinco piezas, vamos a decir. Las cinco piezas serían la balda de arriba, la balda de en medio y luego esta otra de aquí. Ahí podéis ver algo rosita. Que realmente tú las puedes montar a diferentes alturas, ¿vale? Mirad, aquí hay otra muesca. Vale, a ver si se puede apreciar algo. Bueno, hay más o menos. Entonces esto tú lo montas a diferentes alturas. Cuesta nada, cuesta me parece que 11-12 euros. Claro, no te da hasta ladro, porque los agujeros graciosamente no vienen hechos. Con lo cual os aseguro que el peñazo de montarlo, a ver, lo compensa el precio, porque si no, ¿de qué? Pero es eso, pesa muy poco, es muy barato, lo pintas como tú quieres, porque el color original es color madera. Y aunque aquí, bueno, aquí se ve rosita, por eso, porque lo pinté yo de aquella manera con una pintura ñez, ¿vale? Y lo que más tarda realmente es en ir haciendo, bueno, las medidas, ¿vale? Para que no te queden los agujeros descentrados ni torcidos ya dentro de la madera. O sea, con eso te aburres, o sea, realmente te aburres porque tardas un rato. Pero da muchísimo servicio, porque lo puedes poner como te da la gana. Y obviamente si utilizas tornillos buenos lo puedes desmontar, guardar donde quieras, o cambiar la altura de las baldas, o solo tener una balda. Yo qué sé, lo que a cada uno se le ocurra, ¿vale? Esto, bueno, pues me da servicio, pues eso, para un montón de cosas. Y realmente, bueno, las dos de abajo, los dos, uno, dos, bueno, tres huecos de abajo, pues realmente son como, no voy a decir como almacén, como almacén serial, de abajo. Bueno, aquí veis mi pie, otro pie. Vale, esto sería en plan batiburrillo, aquí podéis ver la Big Shot, una caja que tengo que llevarme, una caja de Apan Scrap, cacharros encima. Una caja de sellos, folios, plastificadora, una caja que ahora mismo no sé ni qué tiene, envíos y cosas, bueno. Y, bueno, pues esto sería el caos, ¿vale? Un poco el caos. Caos para mí ordenado, pero caos. Esta segunda balda es como más visible o más presentable. Visible es todo, presentable sería la palabra. Y tenemos, bueno, la caja de tintas, la caja esta de plástico, donde guardar chuminadas. Una caja al fondo, que ahora mismo sobra, es de, uy, a ver la luz, vale, no sé. Bueno, ya os lo he dicho, ¿vale? Cambios de luz y demás. Esa caja, ¿por qué se cambia? Si yo se lo hago así con la mano, no hago nada. Otra vez, vale, venga, a ver por ahí, vale. Esa caja de ahí del fondo es de Navidad, con lo cual esta me la tengo que llevar. O sea que ha estado aquí, pues por, mirad, porque tiene dentro un tarro que hace que no se pueda cerrar la caja, entonces me lo tengo que llevar. Bueno, el Project Life, el diario este, bueno, journal oceánico, sirenil, marino, x, llamadlo como queréis, lo pudisteis ver. La calavera esta, que tiene, bueno, pues pinceles de agua y pinceles tipo, bueno, no son de Jim Davenport, pero como si fueran de Jim Davenport, porque para el caso, pues son de colores. Y esta, si es cierto, aunque sea una calavera, va a estar fija porque da bastante servicio, realmente es bastante cómoda. En tanto en cuanto no se le metan muchos pinceles o muchas historias. Luego tengo esta caja detrás de Sephora, que, bueno, está, no sé, de algo que me regalaron hace, pues, la pera de años, ¿vale? Igual 10 años, no os miento. Y lo que tiene, básicamente, es mucha cosa dentro. También guardo monedas ahí, ¿vale? Entonces, bueno, esta otra caja de aquí en medio, que está cerrada ahora mismo. Vale, esta de aquí, a ver, que me lleve las perforadoras. Esta caja de aquí, que ha estado, bueno, pues la he estado utilizando un poco de joyero en algunas épocas, pero bueno, tampoco es que fuera gran cosa. Y el recetario de otoño, que también pudisteis ver, o bueno, que tenéis los vídeos en el canal. Y luego este tarro, bueno, falso bote, ¿vale? De, no sé, 2015 pone ahí. Bueno, no sé ni qué tiene o qué es esto, qué dice. Vale, y realmente, pues, hasta ahí. Hay cosas interesantes en la caja, en las cintas y tal, pero bueno, para no andar mareando mucho. Vamos a, realmente, a la primera balda. Y, bueno, pues, aquí tengo un layout, tengo este corcho con, pues, realmente este corcho con esta composición de la carpa, con esta que, bueno, se fue todo al desastre. A ver, ahí se ajuste un poco, ¿vale? Con unas cuantas lentejuelas y, bueno, se me ha caído alguna letra. Y tenemos aquí, pues, bueno, las luces de las calabazas. Otra calabaza, bueno, esto es un desastre integral. Pero no importa. Aquí la cuestión, realmente, es que con pequeñas cosas os alegréis la vista y el espíritu. O sea, no se trata de que sea nada, ni muy caro, ni muy grande, ni muy nada. Simplemente rodearse de, ¿sabéis?, de esas pequeñas cosas que a cada uno le gustan y con las que se siente cómodo. Porque, a fin de cuentas, la vida no deja de ser también eso, ¿no? Pequeños o no tan pequeños momentos, pues, a veces buenos, a veces no tan buenos. Y ya está, y no tiene más. Bueno, que me enrollo. Vamos por la parte de aquí. Bueno, aquí dos tarros. Esto, para quien no sepa, soy bastante de recicl... Bueno, bastante, bastante, por no decir todo, de reciclar o guardarme los típicos tarritos, cajitas de velas. Entonces, vienen bastante bien y para qué te vas a comprar más cajas si puedes reciclar. Claro, si utilizas velas. Si no utilizas velas, pues, entonces tendrás que comparte otros cacharros o contenedores. Este, pues, no, ni lo voy a poder abrir con una mano. Pero, bueno, haceros a la idea de que hay chans, cositas pequeñas, ¿vale? Y en este otro, pues, hay maderas de otoño. Ahí, a ver, pues, hojas, aquí que hay, ¿qué es esto? Una ardilla, bueno, deslumbra bastante, una ardilla, una hoja, una seta, pues, cositas eso, cositas de otoño. Vale, dos cajas ahí, más tarros. Y aquí tenemos o empezamos con la caja de chuches que hice el año pasado, que también creo que la tenéis en algún vídeo, al vídeo, es del año pasado. Y, bueno, pues, esta caja, mirad, esto no deja de ser una pijada, bueno, hecha con papel de scrap, la base, que está, bueno, del revés porque se dobla así, pero, bueno, da igual. Si utilizáis un papel de doble cara, pues, que habrá que ver cómo queda el gráfico, ¿no? Porque, realmente, este era un papel que tenía por dentro o por la otra cara tarjetas y recortes, bueno. Un trozo de cartulina y un acetato, pues, de chebrón, así en plan difuminado. Lo que pasa que, bueno, tiene también parte verde, parte naranja. Aquí le puse, lo diré, bueno, hice este broche de araña, que esto, pues, si encontráis, ya ves, dos pompones de estos de pelos, pedazos de limpia pipas para hacer las patas y por abajo, pues, un broche y todo pegado con silicona caliente. Y los ojos realmente no son ojos de los que se mueven, son dos enamons verdes pintados con negro. O sea, no tiene más ciencia la cosa. Y la gracia, bueno, la gracia, el punto también de la caja, vamos a quitar la tapa, es, a ver, ahí. Que, bueno, como podéis ver, hay tres filas y tres columnas. Entonces, se podría hacer, bueno, en suma tenemos nueve huecos. La cuestión es que no necesitamos hacer nueve cubitos o nueve trocitos, nueve cajitas, para hacer los huecos. Porque cada fila, pues, bueno, vamos a hacerlo de manera práctica, viendo, a ver, este que se cae, viendo lo que hay en cada fila. Mira, aquí hay dos cajitas, entonces, si ponemos una aquí y otra aquí, ya el hueco que nos queda en medio, ¿vale? Ya nos vale, no tenemos que poner otra cajita. En la segunda fila tenemos solo cajita en el centro. Y en la última, pues, dos cajitas, igual que en la primera. Mira, podemos hacerlo al revés, podemos hacer una cajita, dos y una. Esto, como queréis, la cuestión es que, bueno, pues, una vez puestos los cinco cubitos, o las cinco semicajitas, o como queréis llamarlo, nos van a quedar uno, dos, tres y cuatro huecos de la misma medida, si lo hacéis de la misma medida, ¿vale? Esto, básicamente, pues, cogemos, medimos, pues, el largo de uno de los lados, claro, esto es cuadrado, con lo cual, pues, los cuatro lados miden lo mismo. Y, pues, simplemente dividimos entre tres, más o menos, no nos va a quedar, hombre, nos va a quedar como nos va a quedar, no, pero, pero no necesitamos hacer eso. Todas las semicajitas. Y luego ya, pues, metemos nuestras chuchas de Halloween. Mira, el esqueleto, este, madre, qué cara, este está enfadado, no le han pagado algo. Bueno, pues, nada, cosas aquí, mira, aquí hay un cocodrilo, no sé por qué, esto de Halloween, pues, bueno, gomas de estas, de, pues, tipos más malos, escalofríos, aquí cada uno que meta lo que quiera. Esto mola, porque, a ver, que me voy, dame un segundo. Bueno, mola, en el sentido ya no se lo da hacerlo, ¿no?, que ya cada uno se monta la caja, pues, más o menos elaborada, lo que sea. Sino porque, bueno, es una forma de tener chuches y, yo que sé, pues, de compartir en familia, ¿no?, de tener ahí, pues, en plan la caja de chuches de Halloween de la familia, yo que sé. Que tampoco hace falta comérselas, o sea, esto es más casi hacerlo que otra cosa. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí un florero, la bombilla esta, guay, de la base de cemento, aquí una calabaza de estas de chuches también, pero que yo estas cosas, pues, bueno, oye, si se puede guardar, ¿por qué no la vamos a guardar? Y dentro metí el queso y las ratitas de estas de antiestrés, que es que son súper graciosas, de verdad, o a mí, bueno, a mí me lo parecen, ¿vale? A ver, bueno, aquí al fondo, la lápida, que también, bueno, la lápida que también es del año pasado y que tenéis fotos en Instagram, con lo cual, esta lápida, simplemente decir que la hice un poco en homenaje a, bueno, en homenaje, no, simplemente quería hacer una lápida y yo me acuerdo que vi, pues, eso, un brazo y una calavera de plástico en tíger, una historia ahí, y tenía la calavera, tenía estas flores de goma y dije, hombre, pues, puedo hacer una especie como de lápida, recordando, pues, bueno, al final fue como lo llamé, la muerte de Frida, ¿no? Entonces, bueno, pues, con las flores, aquí le hice un anillo falso con un aro, realmente no deja de ser un aro de metal de no sé dónde, ¿vale? Unas piedras y poco más. Y me he dado cuenta, porque esto no estaba hace unos días, cuando lo puse hace días ya, que el esqueleto este se me está yendo a pastar, o sea, se va, se me descuajeringa más todavía, se me está descomponiendo literalmente, lo tengo que pegar. Entonces, bueno, esto, pues, realmente lo único que necesitáis es un cartón, hacer la forma curva y palos de madera para hacer algún soporte, mucha pijada, realmente, pues, tarjetas de, pues, eso, de pociones, calaveras, la mano era de, bueno, no sé si lo acabo de decir, bueno, era de tíger, ¿no? Bueno, el esqueleto me parece que también era de tíger, no sé qué más hay por aquí, a ver, vamos a quitar un poco, a ver, bueno, más arañas, vale, arañas que algunas las pinté, eran naranjas todas y, bueno, pues, pinté de azul, de negro, bueno. No necesitamos mucho, como digo, aquí hay un frasquito, mira, un frasquito de poción, a ver, aquí, escondido, con bolas aquí en el fondo, ahí, ya veis qué simpleza esto, no tiene mucho, pero bueno, es gracioso, ¿no? No sé, a mí, bueno, a mí me hace gracia, por lo menos, vale, ¿qué más? Bueno, más tarros de estos y, claro, esto no dejan de ser, como os digo, tarros reciclados de velas, lo que pasa es que me hace gracia el tema de, bueno, del tarraje de las brujas, brujas, ¿no? Así, en plan, aquí alas de murciélago o aquí colas de lagartija, yo qué sé. Entonces, bueno, aquí tenemos la vela del gato, que esta ya os la enseñé, esta está sin usar. Y me da, bueno, miento, si la he utilizado un par de días, un par de ratos, ¿vale? Pero me da penita, entonces, bueno, ahí está. Es una tontería esto de la pena, pero bueno, me da, me da, era un regalo, entonces, bueno. Aquí hay cintas de Halloween, bueno, realmente son, pues eso, moradas, verdes, cosas así, que podrían ir en caja de cintas normales, pero bueno. Aquí luces, que no lo voy a abrir porque os va a deslumbrar, o sea, mirad lo que luce y realmente hace algún brillo ya, ¿no? Si mirad, pongo el dedo ahí, hace algún brillo. Bueno, luego estas dos que están sin utilizar. Esta que me recordó a las latas de, pues, de crema para zapatos, de, así, de tintura para zapatos, pero no deja de ser una vela. Esta, uff, esta otra, que también, ya veis, está ahí. Y aquí la araña, vamos a dejarla ahí mismo ahora. Ahora, aquí una lamparita, que tampoco tiene mucho más. Vale, lo único, mirad como, a ver, voy a dejar yo la mano quieta aquí apoyada, a ver. Bueno, no sé, creo que lo apreciéis, ¿no? Cambia un poco la intensidad de la bombilla, pero un poco, un poco. O sea, esto no es que me tiembla a mí el pulso, que también, sino que cambia, cambia un pelín. Lo que pasa es que esto, ya os digo, está oscura, no se ve nada. O sea, no penséis que esto alumbra, porque, que va. Aquí otro bote grande, y entonces, bueno, este como es lo suficientemente majo, vale, por lo menos para mí, pues hay diecats y brads de Halloween, y bueno, pues mirad, aquí hay un castillo, yo que sé, aquí cosas, pues, sueltas o que te van quedando. A ver, estas son de la colección Botifold del año pasado, tiras y tal. Y bueno, pues cositas aquí, ¿no? Que en vez de tener, yo que sé, en, yo que sé, en otra caja más grande, o en una bolsa de plástico, donde cada uno quiera, pues aquí van bien, no sé. Luego, ¿qué más? Bueno, aquí delante, pues el caldero de la bruja, mini caldero. Esto va a core de todo también de cada uno. Yo soy mini, pues bueno, pues mini caldero. Que, ojo, que hay venenos que tampoco necesitamos mucha cantidad para que se líe parda. Aquí hay figuritas de Fomi, pues también más arañas, más, a ver, bueno, esa era de fieltro realmente. Aquí esta otra, bueno, pues así todo, pijadas de estas de Fomi o tal, ¿no? Adhesivas un poco más gordas o tal. Aquí, bueno, aquí delante realmente hay un bote vacío. Bueno, vacío, me refiero. Tiene esta vela. Y esta vela es de otoño, realmente. Mirad. A ver si se va a soltar. Sí, se soltó. Bueno, esta vela de la seta. Que tampoco, no sé, me gustaba ponerla aquí. Y bueno, pues cuando quiera usarla, pues la saco del bote. Mirad, la he tirado. Si es que con una mano, a ver. Yo misma me llamo Patursa, pero es que tampoco se me puede pedir más ahora mismo. Bueno, ya la pondré. La cuestión es que no tiene sentido pegarla al fondo, ¿no? Porque cuando la quiero utilizar, pues la saco y el bote se queda limpio. Ya está. Simplemente es así una cosa en plan decorativa. Bueno, la cajita esta también, que es de una crop, ¿vale? No sé, creo que os lo he dicho antes, ¿no? Bueno, de una crop. Este tarro, me voy a llevar el globo. Bueno, el globo, mirad. Con las calaveritas así, pues algunas más en plan mexicano. Parecen más así con las flores o con según qué decoración está de la telaraña. Pues igual no mucho. No lo sé. Si hay alguien de México que lo pueda decir. Porque yo, de flores y esto, sí que se ven, ¿no? Es lo suyo, pero con telarañas no me suena a mí mucho. Bueno. Y este tarro realmente es de una tienda de decoración que me gustó. Pero lo terminé dejando aquí y no sé, ya veré dónde lo ubico realmente. ¿Vale? Así que ahora mismo se está haciendo de, ya veis, la pijada. O sea, de soporte para un globo. Pero, bueno, está bien. Le da altura y, no sé, a mí me gusta. Ya os digo que se me va. Entonces, pues, bueno. Aquí vamos a continuar. Bueno, aquí realmente, bueno, tengo este mueble largo. ¿Vale? Y aquí unas bolsas que ahora os voy a, luego os diré también que son este mueble. Y aquí hay un montón de cosas. ¿Vale? Un montón. Esto es el despiporre padre. Bueno, de entrada, otro chisme de chuches. ¿Vale? Esta calabaza. Ya no sé ni lo que iba a decir realmente. Que ahora mismo lo que tiene, pues, son chuches. Pues, bueno, ¿para qué va a ser si no? A ver. Podría tener, yo que sé, otras cosas. Pero, bueno, en principio tiene chuches. A ver. Estoy sujetando con la pierna porque si no, lo voy a tirar todo. Entonces, bueno, tenemos monedas. Tenemos una calabaza de estas de Halloween. Que la he metido casi a presión. ¿No? La he metido y no sé cómo la voy a sacar. Ya la sacaré. Y aquí en la esquina, que no os he dicho, pues, tenemos este cubito. ¿Vale? El cubito este del año pasado. Vamos a ponernos así. Que también tiene, pues, machuches. ¿Vale? Aquí tiene, bueno, chispazos. Que, bueno, esto de Halloween. Piruletas de telarañas. Pues, cosas. ¿Vale? Cosas que lo que quiero hacer básicamente son bolsas de caramelos. Entonces, bueno, pues, tengo los caramelos repartidos ahora mismo en diferentes contenedores. ¿Vale? Así que vamos a poner este aquí un momento. Para no liarla muy parda. ¿Vale? Y ya tenemos esto despejado. Encima del mueble este largo, pues, tengo este otro que es cajonera para... Ya veis, tres cajones. Bastante majos en cuanto a largura. Pero no es de 30... No vale para papeles de escra, básicamente. ¿Vale? Para grandes no vale. Entonces lo utilizo, pues, para... Mirad, el primero... Bueno, lo de abrir ya está un poco más complicado. Aquí hay sellos grandes, hay pinturas, hay sobres, tarjetas... Bueno, hay un montón de cosas, pero principalmente hay sobres. Sobres comprados, no hechos de los que a mí me gustan. Hablando de eso, voy a hacer aquí un paréntesis. Los sobres del cuento de otoño los mandé a través de empresa de mensajería porque... Bueno, correos pone pegas, entonces me faltaba una dirección y entre eso y la decoración de los sobres lo he tenido que mandar por empresa de mensajería, ¿vale? Os tienen que ir llegando ya, pero que sepáis que la historia ha sido esa que me faltaba, una dirección y el no poderlo mandar por correos, ¿vale? Bueno, aquí, pues, más fijadas, cosas que ya habéis visto, papel de tal o rotuladores, lo que sea. Cosas nuevas. Y aquí, pues, libretas. Ahora aquí básicamente hay libretas, bueno, también algún papel suelto. Cositas, pues, para utilizar. Claro. Yo ahora estoy pensando, cositas para utilizar. Claro, si fueran cositas para no utilizar... Bueno, no me hagáis caso. ¿Qué más? Bueno, encima, encima ya os digo, el cacao. O sea, el cacao maravillado. Tenemos esta primera caja que básicamente tiene tarjetas de Project Life, pequeñas, grandes, lo que sea. Una caja bastante maja de tamaño y que, bueno, en principio, ahora mismo no está pretujada. Antes las tenía en otra caja y era ya un desastre porque no cabían. También es cierto que me llevé algunas tarjetas de aquí, con lo cual ahora están bien. Aquí el unicornio, ¿qué diréis? ¿Y esto qué pinta aquí? Bueno, pues, pinta poco, por no decir nada. Pero, bueno, yo cuando os lo enseñé ya os lo dije, a mí me gustaba el bichito y yo qué sé. Y aparte, bueno, es ucha y no lo utilizo porque realmente, bueno, ya lo dije, me parece pequeño como ucha. No sé, por lo menos para mí, ¿no? Yo que tiro monedas ahí, vamos, las tiro. Tal, a mí se me quedaría esto pequeño. Bueno, luego tenemos aquí al señor, no sé, esqueletor. Y, bueno, pues, no voy a tirar, si no me lo voy a cargar. Que lo tengo aquí enganchado de la pera esta. ¿Veis? Si lo digo, lo tiro. A ver. Quédate ahí, vale. Pero, bueno, que esta, pues, tira si se mueven los dientes. Que así lo tiro, ¿eh? De verdad. Que una cosa es barro y otra cosa es la sensación. Que así me lo cargo todo. Qué raro. Bueno, luego aquí una calabaza. Esto realmente, en fotos del año pasado creo que también se puede ver. Porque yo luego todo esto lo guardo y tal. Y, pues, eso, son cosas que vas guardando de un año a otro. Algunas cojas nuevas, otras no. Entonces no hace falta tener mil millones de cosas en un año. No. Simplemente, pues, vas sacando. Bueno, este es un cacharrito que me parece que es de Zara Home. Pero yo lo utilizo también para guardar dinero. Entonces, bueno, pues, me hizo gracia a mí, ¿vale? No, no os tiene que hacer gracia al resto. De repente tuve como una visión de imaginarme un conejo así como medio destripado. No me preguntéis, ¿vale? Que vais a decir, ¿qué visiones tienes? No. No sé, no sé qué estaba yo pensando. Que vi algo. Algo vi. Y entonces se me ocurrió ponerle, pues, este cerebro encima. Y, bueno, no es el cerebro entero, pero, no sé, me hizo gracia. Supongo que porque también estoy viendo, bueno, estaba viendo una serie que es japonesa que se llama Mr. Brain, me parece. Que es de un, pues, es de un chico que tiene un accidente. Y, bueno, pues, pasa de tener una personalidad frívola a convertirse en un neurocientífico, pues, bastante, bueno, bastante, bastante brillante. Tampoco, no sé, bueno, está como un poco como una cabra. Y entonces, pues, me acordé y tenía ya el cerebro. Y además me recuerda a los sesitos de, sesitos, sí. No sé. No sé si alguna habrá comido sesitos así rebozados o tal. Yo me acuerdo cuando era pequeña que mi madre me daba sesitos. Yo me ponía mala. Digo, no puedo verlos. Sobre todo verlos en las cajitas, ¿no? Que venían así los sesitos. Bueno, siguen viniendo, ¿no? Pero, bueno, vamos a pasar palabra. Y, bueno, pues, aquí ya veis. Piruletas de estas, bueno, pues, como un frankie. No sé. Una calabaza. Aquí un fantasma. Aquí detrás una calavera. La verdad es que tienen todos cara de estar un poco enfermos. Vale. Están así un poco chumos. Tampoco es que tengan que tener mejor cara, pero, bueno. Y, bueno, y todo esto dentro de una taza que me regalaron también hace unos años. Que nunca la he utilizado como taza, sino simplemente para meter cosas. Y este calidoscopio que tiene mil años. O sea, si no os digo que esto igual es de cuando estudiaba. Bueno, igual no. De cuando estudiaba. Lo que no sé es de cuando estudiaba qué. No sé si estaba yo en EGB o dónde estaba. No lo sé. Bueno, en algún sitio estaría. Lo que pasa es que a veces es difícil de definir. Y, bueno, a ver. Voy a hacer la tontería. Vale. Mirad cómo es un calidoscopio. No sé ni a dónde apunto. Vale. Ahí. Mirad. Bueno. Vamos a dejarlo. ¿Qué más? Bueno, detrás cacharritos. Mirad, este es el de verano. Que, bueno, luego despejaré. Y tal. Este realmente me gusta más para primavera. A ver. No veis nada ahora mismo. Pero, bueno, es de lilas y tal. Aquí otras hierbas. Parece esto como el título de una obra de teatro, ¿no? Nuria y otras hierbas que contar. No sé. Y aquí sellos. No están todos los que son. Pero, bueno, están bastante bien. Sellos y también hay algún stencil. Están ordenados de más pequeñitos a más grandes. Y, bueno, es bastante cómodo. Realmente esto hay aquí. Hay en este cajón de aquí. Para mí, cómodo. Y nos vamos aquí a, bueno, esta última parte. De desastre. Bueno, aquí ya cambia la luz, obviamente. Vale. Bueno, delante. Bueno, delante no tiene nada que ver con Halloween. Esto básicamente es que me lo tengo que llevar. Pero ya que estamos, os lo enseño. Y ya, pues, ya me estoy yendo de madre, ¿eh? Yo creo que la última va a ser para otro vídeo. Aquí ya tengo. Bueno, esto, pues, seguramente alguno lo conozca. Esto es algo que sacó lo real. Hace ya no sé cuánto. Vale, yo el tema de las fechas lo llevo mal. Bueno, ya no por mí, sino porque no soy de fijarme cuándo ha salido un producto realmente. O por lo menos no este tipo de cosas. Entonces, bueno, este es una especie de, ¿cómo lo llamamos? Bueno, esto es un tinte que dura un día, ¿vale? El color. Y este sería un color pastel, ¿vale? Este color que veis aquí es un color pastel. Y, bueno, pues, no sé, lo tengo ahí. No lo he utilizado todavía. Y, bueno, pues, aquí te viene el ejemplo de cómo quedaría. Y este otro, que también, ya veis, es de lo mismo. L'Oreal colorista. Este, bueno, se supone que dura más tiempo. 10-20 lavados. Y es un color denim, en teoría. Vamos, denim vaquero. Un color vaquero. Tampoco lo he probado, no tengo ni idea. Entonces, bueno, pues, se supone que hay una especie como de guía. De en función del color de pelo que tienes. Mira. Bueno, esta no es la guía, pero para que os hagáis un poco la idea. Hay una guía grande, entonces, va desde rubios muy claros a colores, bueno, pues, negro. Un castaño muy oscuro, negro. Y te va marcando cómo quedaría el color. ¿Para qué quiero esto? Diréis, bueno, pues, este primero realmente fue algo que cogí hace unos pocos meses. Creo que fue a principio de verano. Para hacer alguna tontería en la cabeza, sí. Pero, bueno. Y al final no lo utilicé. Porque, a ver, a mí me gusta leer las cosas con Carmen. Entonces, bueno, realmente, pues, tendría que despegar la parte de aquí. No sé, lo de que dure un día. No es que quiera yo que dure más. Sino que tampoco me hace mucha gracia ni andar, yo que sepa, un día. Pues, depende para qué. Y el tema del otro, pues, como que también 20 me parecen muchos. O sea, una cosa es eso. Lo que os digo. Hacer una gracia de fin de semana. Y otra cosa es, no sé, ni que dure muy mucho, ni que dure muy poco. Entonces, bueno, estoy ahí a ver qué hago. Y se supone que los colores se pueden mezclar. Con lo cual, pues, entiendo yo que si mezclo un color pastel con un color azul algo, azul vaquero. Pues va a quedar otra cosa. Y, claro, pues, como uno dura un tiempo y el otro otro, pues, también irá cambiando. Yo qué sé. Bueno, no tengo ni idea. Ahí vamos a dejarlo. Y, a ver, que os ajuste un poco. Vale, ahí. Bueno, luego cogí, ya por enseñaros, eh, porque ya, porque lo tengo aquí, un acondicionador. Porque lo vi y tal. Y esto no, esto que lo tengo para guardar. Este es el, bueno, pues, uno de los pintarabios que utilizo. Pues, a ver si lo podéis ver. Esperad que ajuste un poco. No ajusto nada. Este es el, bueno, 6 Egeri. No se ve ni castaña, papi. Bueno. Rus coco. Bueno. Aquí me lo tengo que llevar. Vale. Y nos vamos ya aquí sí que sí. Y, bueno, aquí tenemos un baúl. Este baúl, eh, mirad. Bueno, es un baúl metalizado, así color azul clarito. Y, realmente, este baúl lo cogí. Bueno, era un set de baúles. Este es el más pequeño. Luego hay otro más grande. Y ya el grande que, bueno, os aseguro que pesa en la vida. ¿Vale? O sea, pesan los baúles solos vacíos. Imaginaros lleno. Esto es para dejar en un sitio y no mover. ¿Vale? Básicamente, pues, sobre todo el grande a los pies de una cama o cuartos de juego o historias de estas. Porque pesan, de verdad, horror. Estos los encontré una vez. Bueno, yo andaba buscando una mesa y una butaca. Y, bueno, pues, hay una tienda bastante ya conocida que es Le Maison Dumont. Una tienda francesa. Y tiene, bueno, pues, objetos de decoración desde más grandes a más pequeños. Y ya que iba a aprovechar, bueno, vamos a decir que encontré una mesa, encontré la butaca, tal. Bueno, pues, cosas que estaba mirando. Vi estos baúles y dije, bueno, pues, bien. Vale. Lo que os digo. Si queréis, no sé si hay... A ver, esto ya tiene unos años. Pero, básicamente, mi consejo es que casi que busquéis otro medio de almacenamiento. Porque esto pesa. Es mortal, de verdad. Mortal, mortal moverlo. Y, bueno, pues, aquí, básicamente, bueno, ya veis que tengo el gato. Este, pues, si estáis en Instagram, pues lo habéis podido ver, el gato. Que, de verdad, es que a mí la cara del gato me fascina. A ver, que la enfoque un poco más. Bueno, se enfoca, desenfoca esta cosa. Me fascina, de verdad. O sea, encima, ahora sí que se va a ir la luz. Bueno, tenemos el cuadro de luz, o la caja de luz. Que esto me hizo gracia el juego de palabras de... Bueno, pues, eso, utilizar la palabra retazo. Y luego, pues, como a tantas personas, acordarme de la película, pues, más allá de los sueños, de Robin Williams. Y la parte de, bueno, el purgatorio. No sé cómo se le podría llamar ahora mismo. No me acuerdo ahora cómo lo llaman en la película. Pero, vamos, tampoco sé cómo lo llamaría yo, realmente. Y, bueno, pues, cuando están ahí... No, y al final, pues, tampoco quiero destrozarle la película a nadie. Aunque, bueno, pueda parecerse que todo el mundo la ha visto. Cuando, bueno, pues, cuando vamos a decir hay muchas almas penando, ¿no? Vamos a decir. Entonces, me gustó ese juego de palabras. Y, además, tiene un punto también siniestro. Bueno, un punto bastante grande. Siniestro, ¿no? De pedazos, retazos, pedazos de almas. Es como... Es bastante siniestro, realmente. Bastante desagradable, ¿no? De decir, atrás, quita, ¿quién quiere esto, no? No es algo bonito, realmente. Pero, bueno, es algo efímero que tampoco va a estar ahí... Se quitarán unos días y ya está. Vamos a tomárnoslo con humor un poco, ¿no? Y, bueno, aquí veis dos ataúdes, que esto realmente son cajas de bombones, ¿vale? Aquí lo podéis leer, bombones de chocolate. Pero, bueno, a mí me hacen gracia las cajas y ya. Y debajo, a ver, veréis que si no voy a tirar algo. Vamos a llevarnos al amigo. Vale, ahí. Vamos a llevarnos los ataúdes. Y aquí podéis ver, pues, bueno, más fauna. ¿Vale? Más fauna de esta. Bueno, el cerdito lo conocéis. La piñata, el sireno. Bueno, aquí tenéis a una rana que no conocéis, que esto viene de... Ojo, pues, mirad, esto es de una época... Bueno, una época. Esto es de cuando cría yo empecé a coleccionar ranas, ¿vale? Me empezaron a gustar las ranas y empecé a coleccionar ranas, pues, como el que colecciona, yo no sé, cromos o monedas o sellos. Y, bueno, pues, empezaron una vez regalándome un peluche de una rana grande. Y, bueno, pues, al final empecé a tener una colección, pues, bastante interesante de peluches o cepillos de dientes o jabones, moneder... Yo qué sé, historias que tenían ranas. Y, bueno, este es el único que tengo ahora mismo a la vista porque los guardé. O sea, llegó un momento que de esto que te mudas los empecé a guardar. Y dije, no, mira, esto se va de madre. Y, bueno, pues, este es el único que guardé, el angelito. Que, de hecho, se llama... Bueno, la etiqueta está destrozada, la pobre, porque tiene más años que todo. Angelic. Y, bueno, es como una especie de... No sé, de... De espíritu... No, a ver, esto es una chorrada. Esto simplemente, bueno, pues... Un recuerdo bonito, ¿no? Pero cogí uno, pues, eso, que... No sé, un espíritu amable, vamos a decir. Un ángel. Bueno, un ángel. De estos, eh... Un guía. Chorradas. A ver, no me hagáis mucho caso tampoco, ¿vale? Que una cosa es, yo qué sé, tomártelo más en serio. No deja ser un peluche esto. Pero bueno, este me lo regaló mi madre. Hace, ya os digo, yo qué sé, la de años que tiene. Veinticinco años. Tren... Yo qué sé, no lo sé. Treinta años yo creo que tiene esto ya. Y luego, pues, aquí lo que hay realmente son perfumes. O sea, esto es algo como fijo, entre comillas. Bueno, perfumes. Hay perfumes en su mayoría y luego hay como un pequeño caos. ¿Por qué tenemos? Bueno, el bote este que es un bote de la actividad de hace tres años también creo, de ensalada scrapera, de reciclar un bote y, bueno, pues hacer bote al guardador, ¿vale? Básicamente tú guardas dinero de año a año y con lo que guardes, pues compras material de scrap. Yo realmente, pues no sé, bueno, tampoco había mucha más pauta. Era guardar cada uno lo que pudiera. Pero yo es que esto lo he hecho siempre. Entonces, pues bueno, básicamente cogí otro bote de estos de velas y, bueno, pues está todo destrozado, súper viejo todo. Pero sí, sí que os puedo enseñar que aquí hay alguna moneda porque, pues realmente cuando se llena este bote, las monedas van aquí, ¿vale? Aquí van las monedas ya en sus blisters de plástico, en sus, bueno, si blisters, los plásticos así, pues los de banco o los de supers o lo que sea. Y entonces me voy llevando las monedas y tal. Entonces, quitando esto y, bueno, pues las tonterías estas, el gel este de alcohol para las manos, esta caja, bueno, pues lo que veis aquí son eso, perfumes y historias varias. Que hay, pues francamente, hay desde el más tirado, ¿vale? Esto no se trata ya ni de que puedas ni no puedas gastártelo, no se trata de eso, sino, bueno, pues yo sobre todo, mirad. Entonces, siempre digo, los que más me gustan son dos, que son Kenzo, ¿vale? Este de aquí, Flower White Kenzo, que este lo tengo sin abrir porque tengo tres cajas, ¿vale? Que están ya, bueno, están viejitas porque no las utilizo, o sea, esto no es algo de diario. Yo, de hecho, de diario, pues utilizo estas que, bueno, pues francamente son de mercado, ¿no? Pero que me gustan, ¿vale? Cuando sale la colección esta o, vamos, alguno de estos de Flor de Mayo, así, los potitos, estos cuadrados, son muy baratitos. Cuestan, me parece que uno cincuenta o dos euros o por ahí. Yo los vuelo, obviamente, o sea, yo no me voy a coger algo que no me guste. Pero esto para diario, si te gusta el olor, no está mal. Y luego ya, hombre, para diario. Es jugar un poco, ¿no? Con cuando puedes, qué puedes hacer, qué no. Entonces, a mí me gusta este de Kenzo y luego, aparte, Chanel. Estos serían los dos que, a ver, que lo hago. Los dos que, digamos, son fijos en mí desde hace miles, sobre todo el de Chanel, que es más viejo que yo el perfume. Vamos, no esta caja, sino el perfume es más viejo que yo, pero de esto que, no sé si se lo olería a mi abuela o a mi madre cuando fuera. Y soy fija, vamos, de toda la vida de esto. Y claro, es algo fuerte y no pega para todo. Y luego, pues hay otros, yo qué sé, por lo que os digo, que llega un cumpleaños o lo que sea. Entonces, bueno, pues te regalan. Sí me gusta oler o probar cosas diferentes, pero luego es que eso, luego soy fija. Sí que es cierto que hay uno, lo que pasa que, veréis, la voy a liar. Mirad, voy a ir moviendo cosas. Esperemos que no la líe. Ya se me está yendo el tiempo de madre. Me vais a matar, pero bueno, así ya veis cosas que no os suelo enseñar. Bueno, aquí ya veis que hay de todo. Mira, este es de Zara. Este es de Jarapurgo, Lovers Fragans. Bueno, que este es una pijada, como la copa de un pino. O sea, todo lo que veis de la caja es una muñeca de plástico. Y el contenedor del, pues del, lo diré, o de Toilet, eso, que ya no sé ni lo que es. De la colonia, pues realmente es un potito así, ¿vale? Una cosa así pequeña. A ver, vamos a ver si puedo enseñaroslo con una mano. Porque os juro que esto es una pijada como un pino. A ver. Vale, mirad. O sea, os lo he dicho, ¿eh? Es una pijada que no tiene más. Y la gracia está, pues bueno, pues en la muñeca. Bueno, la gracia. La gracia para quien se la tenga, ¿no? Yo, este también fue un regalo y, bueno, que creo que de mi madre. Es que realmente a mí los perfumes, a ver, iba a decir que no es que no me guste que me lo regale a otra persona. Pero sobre todo mi madre, la que sabe o la que me conoce, claro. Entonces, bueno, pues. Y este, que era el que os iba a enseñar. Mirad. Este se puso de moda hace, pues 20, yo os diría 26 años, creo. Por ahí, más o menos. Y era, pues algo de baja, vamos a decir. O vamos, no de un euro o dos, ¿vale? Como estos que os digo del Mercadona. Pero que era algo que no costaba mucho, que no era un perfume de Chanel. Y se puso de moda en todas partes y sobre todo en el colegio que yo estudiaba. Era una locura esto. Y luego se dejó de fabricar, o bueno, se dejó de distribuir. Y yo encontré un distribuidor. No sé si son versiones, no me digáis, no os puedo decir. Pero he conseguido mantener ese, bueno, os aseguro que es un olor de estos que, y no es caro. No sé, son de estas cosas que, bueno, que a veces miras, ¿vale? Y no sé si alguien se acordará de esto. A ver. A ver. Y bueno, pues tiene así forma de, bueno, las famosas cúpulas, ¿no? Rusas y demás, los edificios. Y de verdad es un olor de, no sé, embriagador o yo qué sé, no sé ni qué deciros. Y no es caro. O no era, subió, obviamente todo sube o todo cambia. Pero bueno. Y luego ya, pues eso, cosas que, pues, yo qué sé. Este, por ejemplo, pues mirad, lo mismo que os digo del otro. A mí este, que como no me gustan nada. No sé, de estas cosas que, bueno. Pero, pero mola, ¿no? Y bueno, es lo que aprovecho yo un poco. Pues, yo qué sé, un cumpleaños o tal. O cuando me lo compro yo, ¿no? Tampoco vas a esperar que te lo regalen. Pero bueno, sí. Y es eso, es como una de las cajas de potitos, vamos a decir. De historias de estas. Y luego, pues, cosas pequeñitas. De, pues, que te regalan así también de tiendas, ¿no? Pues, lo que sé. Muchas no las utilizo. O sea, no tengo tiempo. O sea, de esto que vas, mirad. Este es de, se le ha ido hasta el nombre. De Sephora. Este es de Douglas. Aquí sí que lo puedes leer por la pegatina. Y no tengo tiempo. Te van regalando, esto no sé ni lo que es. O sea. Y luego tengo una caja que fue de otra época que me dio por coleccionar frasquitos de estos. Pero ya no era coleccionada. Era una forma de oler diferentes perfumes sin tener que comprarte el perfume entero. O el grande. Vale, entonces, bueno. A día de hoy no sé cómo estará la cosa. Sé que siga habiendo miniaturas. A ver, porque de hecho, esta es nueva. Vamos, nueva. No es de hace mucho, esta de Lancome. Para mí, o sea, me refiero que me la dieran. Pero yo hace mucho que dejé de mirarlas. Antes era fácil ir a una perfumería y preguntar por miniaturas. Y bueno, pues las que te sacaran. Y ya está. Y entonces no eran muy caras. O bueno, jugabas un poco con esas cosas, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí. Ya me he ido de madre 42 minutos. Bueno, por lo menos, mirad, yo que sé, ya que he tardado tanto, pues así tenéis para ver cosas. Porque de verdad que me cuesta sacar tiempo. Y bueno, pues este es el... Ya veis que no hay mucho de, no sé, de Halloween o yo que sé que... Sin más, cosas que vas poniendo. Que, bueno, que luego esto te lo llevas, que tal. Y, para acabar, las dos bolsas que tenía aquí. Y bueno, esta primera bolsa, mirad, esto es donde luego tú coges y metes todas esas pequeñas pijadas y van aquí. Entonces aquí tengo, pues, platitos. Aquí tengo, bueno, esta falda porque quiero hacer otra cosa con ella. Cosas, cosas que luego, pues van ahí, pues como tienes la caja de adornos de Navidad o de lo que sea. Y en esta otra... A ver, que la voy a coger. En esta otra, pues mirad. Aquí hay un montón de cosas que eran las que os quería enseñar yo en el aula, pero al final va a ser que nananía, nananía. Y bueno, ya podéis ver aquí un slime negro. ¿Qué más podéis ver aquí? Pues pegatinas. Ahí, stickers. Bueno. Y cosas, vale. Cosas que ya no da tiempo porque si no el vídeo, pues se hace eterno e interminable. Así que, bueno, pues os hago otra visual. Me voy a llevar la calabaza. Esta se va a quedar aquí. Le voy a dar algún golpe o algo. Y eso y todo esto, pues luego se irá como, yo qué sé, como se van las gaviotas, ¿no? ¿Quiénes eran las golondrinas? Volverán y todo esto. Y bueno, pues yo entro aquí, ¿vale? Siempre os lo he dicho. La bat cueva. Bueno, esta es la parte de atrás, pero no me importa. Yo entro aquí y a mí se me alegra la vista con estas pijadas. Y luego, pues bueno, pues eso. Llega el 31 o el 1 y recoges y, bueno, ahí pones otras pijadas. Los tarros. Esta es la gran duda. Que los tarros realmente, pues sí que me dan utilidad. Con lo cual, pues algo tendré que hacer. Ponerlos en otro sitio. O yo qué sé. Porque tampoco es plan de andar sacando las cosas de aquí. Y de repente poner cosas de Navidad para... No. Eso sí que no voy a hacer. Básicamente esto, pues los pondré en otro sitio. Y pondré otras cosas aquí. Y ya está. En el fondo tampoco hay mucha cosa, ¿no? Son cosas pequeñas y tal. Y bueno, chicos, pues ya siento no estar más activa por aquí. Pero bueno, es lo que hay. De todas formas, sabéis que me podéis encontrar tanto por correo, por Instagram, lo que queráis, ¿vale? Sabéis que cualquier cosa me pegáis un toque, a no ser que se me vaya mucho la olla. Que a veces también me pasa. Y lo que sea, pues, oye, pues hablamos. Un besote y cuidaos. Hasta luego.